hola bienvenidos hoy vamos a hablar sobre diseño de software a lo largo de toda la carrera principalmente las materias de programación se viene haciendo bastante hincapié en la importancia de escribir buen software en la importancia de escribir un código elegible código que sea fácilmente modificable que sea mantenible hay distintas argumentaciones para insistir en eso me parece importante una materia de diseño repasar eso y desde nuestra perspectiva vamos a tomar una de las posibles motivaciones no es la única necesariamente pero sí es una motivación bastante importante y tiene que ver con el tema de costos es sabido que cuando uno construye un software ese software a diferencia de lo que pasa muchas veces con los desarrollos que hacemos en el contexto de la universidad que uno le daban una consigna hace un trabajo práctico y lo podría le dan algún feedback o se lo corrigen y ese código no se toca nunca más lo que ocurre en el mundo real es que en realidad ese código que generamos después va a seguir evolucionando y uno va a tener que cargar con eso por años de repente proyectos que tienen un primer desarrollo tal vez de seis meses después eso se pone en producción y va recibiendo updates durante varios años hoy en día uno mira cuáles son los costos en sistemas a ver que son mucho mayores los costos que implica el mantenimiento que el costo de desarrollo de nuevos sistemas no digamos desde toda la torta que se invierte en el software la mayor parte de esa torta va al mantenimiento de sistemas con lo cual si uno quisiera reducir los costos de sistemas bueno tendría sentido enfocarnos más en bajar el costo de mantenimiento pero lo interesante es que la forma de bajar el costo de mantenimiento pasa en cierto modo por aumentar el esfuerzo en desarrollo y hacer que algo sea más fácil de mantener implica que lo tenemos que hacer mejor de entrada o bueno hacerlo mejor la verdad que mejor o peor son son términos delicados a la hora de hablar de diseño pero digamos que para bajar el costo de mantenimiento hay que hacer una mejor inversión en el desarrollo que implica eso bueno básicamente algo que nos va a facilitar el mantenimiento hacer código mantenible código testeable eso podría implicar por ejemplo tener que hacer pruebas automatizadas obviamente si yo durante el desarrollo no hago pruebas automatizadas el desarrollo va a implicar un menor esfuerzo pero después a la hora de mantener código que no tiene pruebas eso seguramente va a implicar un mayor costo de mantenimiento porque yo voy a hacer un cambio y no voy a tener ningún tipo de certeza sobre si eso está funcionando bien o no si entonces si yo tuviera un conjunto de pruebas automatizadas yo podría asegurarme que cuando hago algún cambio este corro esas pruebas y me dan cierta seguridad de que no metí la pata pero claro esas pruebas las tengo que hacer durante el desarrollo y ahí es que aumenta el costo de desarrollo ahora el punto es bueno cómo hacemos para hacer software de forma tal que el mantenimiento sea menor muchas de esas cosas ya las vienen viendo en materias anteriores en materias de programación cuestiones como intentar hacer código modularizado generar convenciones de codificación y demás cuando hablamos más en términos de diseño separándonos un poquito de la programación cómo denominamos cómo vemos si un diseño es es bueno o malo bueno hay una serie de herramientas hoy en día el paradigma imperante es la programación orientada a objetos y junto con la programación orientada a objetos han venido ideas de arquitectura y demás ideas de diseño en general que de alguna forma nos orientan hacia lo que vamos a considerar un diseño más o menos apropiado para un determinado contexto uno podría imaginar que una pieza de software tiene un conjunto de módulos interconectados y esos módulos podrían ser módulos podrían ser clases podrían ser objetos lo que sea si lo que uno esperaría de cara a que el mantenimiento sea fácil es que cuando uno tiene que introducir un cambio en esta pieza de software que ese cambio tenga el menor impacto posible que tenga un impacto controlado si cada vez que yo tenga que introducir un cambio en mi sistema me encuentro que tengo que modificar el 90 por ciento del sistema bueno tal vez eso sea un síntoma de que el diseño que hemos generado no sea lo más apropiado para el problema que estamos intentando resolver esa es básicamente una una métrica bastante simple que vamos a tomar el cuerpo de conocimiento que vamos a utilizar para intentar o para guiarnos en esta cruzada de hacer código mantenible lo vamos a estructurar en base a tres ideas en primer lugar lo que ha dado en llamarse domain driven design una idea desarrollada por por eric evans en segundo lugar los principios tradicionales de la promoción orientada de objetos como ser este el bajo acoplamiento la alta cohesión el encapsulamiento la extracción y demás cuestiones y la asignación de responsabilidades y ya los bastante conocidos principios solid no single responsibility open close list of substitution y estos cinco principios complementados con los dos puntos anteriores nos dan una idea bastante aproximada del tipo de diseño al cual queremos llegar tomando como punto de partida las ideas del domain driven design la idea central va a pasar por lo que denominamos el lenguaje obícuo la la definición de un lenguaje obícuo que nos permita a nosotros como ingenieros poder hablar un mismo lenguaje con el usuario y no inventar términos técnicos o términos que no tengan que ver con el lenguaje del usuario vamos a querer tener este lenguaje obícuo que va a ser un lenguaje que va a surgir desde el negocio que va a surgir desde los usuarios y que debería permitirnos navegar todos los artefactos de nuestro proceso si yo hablo con si yo como ingeniero hablo con un usuario y el usuario me habla de usuario de cuenta corriente de cliente yo voy a ver o voy a esperar ver esos conceptos reflejados en mis ejemplos que es lo que vamos a utilizar como especificaciones o sea voy a esperar que esos conceptos estén reflejados en el GERKIN que es una de las herramientas que vamos a utilizar si de hecho yo esperaría que esas especificaciones GERKIN esos ejemplos en sintaxis GERKIN sean escritos en conjunto con el usuario y que después cuando bajemos finalmente al código sigamos viendo esos conceptos que si el usuario me habla de cuenta corriente me encuentre yo entonces con el concepto de cuenta corriente escrito en sintaxis GERKIN y que finalmente cuando voy al código fuente me encuentre también con ese mismo concepto de la forma más directa posible acá hacemos un hincapié importante en utilizar el lenguaje del usuario si el usuario me está hablando de cliente bueno yo esperaría ver una clase cliente en mi código y no una clase client o una clase customer esto de mantener el lenguaje del usuario en el código es una cuestión bastante importante eso no implica que uno vaya a escribir todo el código en el lenguaje del usuario tal vez no pero si tal vez aquellas los nombres de las entidades tal vez los nombres de algunos métodos de las interfaces públicas y demás es todo un tema para hablar en qué lenguaje termino codificando pero lo importante acá es que uno pueda transitar y navegar fácilmente entre el código el lenguaje del usuario y los distintos artefactos que voy a ir generando en mi proceso de desarrollo más allá de esto y siguiendo los principios que mencionábamos antes los principios de buen diseño orientado a objetos y solid es difícil a veces hacer diseños que cumplan con todo eso o detectar si las soluciones que uno va generando cumplen con eso pero lo que sí es más fácil es tal vez detectar cuando uno no está cumpliendo eso ir por el contraejemplo ya hace unos cuantos años alguien acuñó la metáfora de los code smells como aquellas alguna serie de cuestiones que uno ve y que le llaman la atención que le resultan sospechosas que no necesariamente están mal pero que tal vez pueden ser síntoma de alguna decisión no apropiada que se ha tomado en el diseño en ese sentido quiero detenerme en tres smells bastante característicos y que son muy fáciles de detectar visualmente cuando uno trabaja con objetos muchas veces se apoya en modelos visuales más concretamente utilizando UML en la actualidad o alguna notación alternativa entonces por ejemplo si uno se encontrara con un diagrama de clases de este estilo y sería llamativo porque la realidad es que cualquier aplicación es un conjunto de objetos que interactúa entonces ver un objeto que no interactúa con nadie bueno de entrada es sospechoso no decimos de entrada que eso vaya a estar mal no pero es sospechoso tal vez uno tendría que analizar eso en el contexto del problema que está resolviendo y ver si realmente es así tal vez es un error en la interpretación o tal vez si es así y hay una justificación para eso pero de entrada si uno ve algo así implica hay que investigar un poquito más para ver qué es lo que está pasando acá porque puede que esto sea síntoma de algún error en algún lado ya sea un error de comunicación un error de representación o tal vez una decisión de diseño que no es de lo más apropiada otro patrón otro SMEL muy común es el manager muchas veces cuando nos encontramos en algún diseño con una clase manager o administrator o admin en general eso se termina traduciendo visualmente algo de este estilo donde tengo un objeto manager admin como sea que lo llamemos en el centro de mi sistema con un montón de lógica con un montón de inteligencia y después un conjunto de objetos aledaños que son manipulados por el manager pero que en general no hacen más que contener datos los objetos más bien anémicos se le suele llamar con simplemente getters y setters esto no es sano digamos porque en un diseño así en principio es muy posible que estemos violando los principios solid y cuando tengamos que evolucionar este sistema es casi cantado que casi todos los cambios se van a concentrar sobre esos managers finalmente el tercer patrón que quiero referirme es a lo que he denominado la cadena de invocaciones que si uno lo dibujara en un diagrama sería algo de este estilo y que en el código es muy fácil de ver porque es cuando tengo una sentencia con muchos puntos uno se podría encontrar con cosas del estilo cliente punto get número de cuenta get dígito verificador get 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 varios get puntos en el medio eso en cierto modo podría sugerir que estoy violando el encapsulamiento que estoy tal vez en un contexto donde una responsabilidad está mal asignada donde hay un dato en algún objeto y hay toda una lógica que depende de ese dato que lo tiene que ir a buscar pasando por el medio un montón de cosas que podría sugerir que hay una responsabilidad mal asignada o algún dato encapsulado en un lugar incorrecto bueno esto es simplemente una primera parte para plantear el tema del diseño como les mencionaba antes las fuentes de referencia para esto que vamos a estar utilizando son por un lado Domain Driven Design el libro de Eric Evans es un libro bastante gordito no nos interesa todo el libro de hecho en InfoQ hay publicado un resumen del libro que está muy bien Domain Driven Design Weekly eso lo pueden googlear ahí tienen el link lo pueden descargar gratuitamente las dos primeras partes del libro son súper relevantes a partir de ahí ya no tanto y el otro libro de referencia es un libro de Steve Freeman y Nat Price que es un libro excelente es un libro también relativamente nuevo que se llama Growing Object Oriented Software Guided by Test es un libro que nos habla de retoma de alguna de las ideas de Evans el libro de Evans es anterior y nos lleva a lo largo de todo un diseño mostrando incluso distintos ejemplos y demás aplicando las técnicas de BDD y TDD con distintos tipos de pruebas y demás que nos van a guiar en el desarrollo bueno esto es todo por ahora que nos van a guiar y demás y demás que nos van a guiar